231.000 jóvenes están en estos momentos, o han estado, decidiendo cómo y dónde postular, porque recibieron anoche a las 11 de la noche los resultados de la PSU. Caterin Ibañez está en Santiago, en un lugar donde se puede encontrar bastante información. ¿Cómo estás, Caterin? ¿Cómo estás, Carola? Muy buen día. Movisar Arena, para ser específica, aquí, por este año en particular, se ha trasladado la tradicional feria que se hace todos los años en la Estación Mapuche para entregar información a los estudiantes que ya tienen en la mano los resultados de la PSU y quieren comenzar entonces a indagar respecto a su futuro y qué es lo que van a estudiar. Estamos con Ricardo Carrasco, él es el director general de esta feria, con quien vamos a dar más detalles. Parte a las 9 de la mañana ya de la feria, así que hay hartas novedades. Ricardo, gracias por estar con nosotros. ¿Con qué se van a encontrar los jóvenes que comiencen a llegar en un ratito más? Bueno, primero que le agradezco a usted y buenos días. Caterin, aquí la verdad que se encuentra en concreto, y lo que nosotros colocamos a disposición de los alumnos, es una plataforma de orientación, de postulación y matrícula. Pero fundamentalmente orientación, que es lo que él necesita en este momento tan importante en la toma de decisiones, en el fondo. Acá hay todo tipo de instituciones, no solo universidades, ¿no? Así es, aquí participan los tres formatos de la educación superior, como centro de formación técnica, institutos profesionales y universidades tradicionales y privadas. Y también nos visitan tres tipos de público, alumno PSU, alumno de colegio técnico industrial y el profesional joven que quiere seguir perfeccionando o cambiando, mejorando su carrera para efecto futuro, en el fondo. Ricardo, ¿van a estar operativos para atender dudas, inclusive para asistir al alumno en el proceso de postulación misma? Sí, claro, bueno, aquí hay establecimientos que están en el proceso, ya, y bueno, los que están en el proceso en sí, obviamente colocan a su mejor gente desde la perspectiva, porque sabiendo que lo que ellos hoy día toman en la decisión y apretar entre, la verdad es que no es fácil, entonces, hay todo un, cada uno de los establecimientos se prepara muy bien y colocan a su mejor gente en términos de poder ayudar a postular al alumno. Para quienes tienen dudas, ¿las universidades estatales también están presentes acá? Sí, bueno, tenemos una, no es casi tan lo fuerte, pero en este momento tenemos, hay por lo menos cuatro establecimientos de educación, de, ¿cómo se llama?, de universidades tradicionales que están presentes en nuestro evento. ¿Cuánto aproximadamente están, tienen, para que los alumnos que a lo mejor ahora nos están viendo y que ya se están organizando para venir, tengan un espectro más claro de con qué se van a encontrar? Bueno, acá nosotros estamos con, sobre 50 establecimientos, ya, tal como lo decíamos recién, entre los tres formatos de la educación superior, la jornada es intensa, es sententísima, aquí también invitamos a los papás, porque la verdad que el alumno necesita tomar decisiones y quiere sentirse rápidamente matriculado, entonces, históricamente nos han visitado los papás y cada año ha sido mayor, hay muchos papás que es primerizo, usando ese término, pero en el fondo es importantísimo tener la presencia de ellos, sobre todo para la toma de decisión, porque esto es súper rápido. En base a la experiencia anterior, ¿cuánta gente han recibido y cuánto esperan recibir este año? Bueno, tradicionalmente la fecha siempre ha estado por sobre los 40, 50 mil personas, cosa que yo creo que en esta oportunidad, no por el hecho del cambio recién, sino que creemos que el producto es sumamente importante y es el que donde nos coloquemos va a llegar a una, yo creo que es fácil también, pensado en este año, sobre las 40 mil, 50 mil personas. Y importante para la gente que nos ve en regiones, iniciativa que también se replica en otros puntos, cuéntenos dónde más van a estar. Sí, bueno, nosotros hace un par de años decidimos descentralizar este tema de la plataforma nuestra y en esta oportunidad ya estamos tres regiones más, estamos ya en la cuarta versión, en la octava región con asiento en Concepción, estamos también ya en la tercera versión para la quinta región con asiento en Viña del Mar y la segunda oportunidad que hacemos para la cuarta región en La Serena. Así que la verdad que ha ido creciendo, creciendo, creciendo la plataforma, cada año es más eficiente, cada año nos visitan más personas y los alumnos la verdad que se han muy satisfechos con respecto al venir a esta feria. Ricardo, ¿y los datos prácticos para concluir? ¿En qué horario están atendiendo? ¿Qué días? ¿Es gratuita además la entrada acá? Bueno, esta feria sí, es una plataforma, esto partió como una mirada social, ir en ayuda del alumno que se encuentra muy perdido y bueno, gracias a Dios las cosas han funcionado muy bien. Esta plataforma funciona durante los dos días, el 4 y 5, desde las 9 de la mañana a las 20 horas, en horario continuado. Así que es lo que nosotros podemos dejar a disposición y invitarlos a que vengan, porque la verdad que, bueno, aquí tenemos todo preparado en lo que es el Movistar y la verdad que ojalá salga todo bien. Quiero agradecerle, Ricardo, por conversar con nosotros y solo tienen que venir entonces los estudiantes, lo decía nuestro entrevistado, en un ratito más a las 9 de la mañana se abre y hasta las 8, horario continuado, Ricardo, ¿no es cierto? Horario continuado. Horario continuado, entonces, para que todos los estudiantes que tengan dudas respecto a su futuro, con los puntajes en la mano, hay planteles de todo tipo, además, ojo también, para quienes están en Viña del Mar, en Concepción, en La Serena, tienen la posibilidad entonces de tener más detalles respecto a su futuro en materia académica y decidirse entonces por alguna alternativa. Carola. Gracias, Katherine. Buenos días. Chao.